El programa de desarrollo vecinal es un mecanismo de gestión y participación ciudadana para la ejecución de obras menores donde la ciudadanía se compromete en asumir la responsabilidad de ejecutar una obra de impacto positivo para su localidad. La municipalidad se compromete a trabajar con ingeniería, la arquitectura y también la supervisión del proyecto y que en un plazo de 47 días o 45 días debamos culminar esta primera etapa. Una vez que culminamos ello viene la segunda etapa, buscar que gestionar otro programa para los pueblos de creencia. Seguidamente, el alcalde se dirigió a la asociación de vivienda San Cristóbal, donde hizo entrega de un programa de desarrollo vecinal para la construcción de su local comunal. Tenemos la recepción a todos los funcionarios, regidores y muchísimas gracias. Y le agradezco de todo corazón que esta obra se hizo la realidad, porque tantos años hemos sufrido con los peces y hacíamos las reuniones. Muchas gracias. Gracias señor alcalde por la entrega de los materiales para la construcción de nuestro local comunal. El sector San Cristóbal está muy agradecido con usted. Finalmente, nuestros vecinos de la ampliación Portada 1 de Manchay se vieron beneficiados al recibir las materiales de construcción para su local comunal. Este programa busca siempre que integrar al pueblo, al trabajo colectivo, que bajo una planificación podamos lograr grandes proyectos. Es por eso que el municipio y sus vecinos se unen en un trabajo unificado, donde el vecino ejecuta la mano de obra y la autoridad distrital asigna el presupuesto asistiendo técnicamente a nuestros vecinos.